Hola, yo soy Norma y bueno, muchos no me conoceréis, pero bueno, tengo un canal de YouTube también sobre Tobitobi donde subo tags, unboxings, reviews, predicciones, reacciones, un poco de todo allí Bueno, antes de empezar el vídeo quería dar las gracias a Anfronzak, Tobitobi, por darme la oportunidad de colaborar con él en su canal y bueno, él también hará una colaboración conmigo en mi canal, así que dentro de muy poco tendréis un vídeo de él en mi canal así que espero que os paséis también a verlo y bueno, básicamente en este vídeo voy a hacer como el juego, por decirlo de alguna manera, de follar, casar o matar con los luchadores que él me ha dado los nombres, así que me ha hecho todo el trabajo, ¿verdad? Gracias y bueno, me ha dado los nombres para hacer 5 rondas, así que son 15 luchadores y luchadoras Los primeros 3 nombres que me ha dado son Teen Embrose, CM Punk y Sasha Banks elegiría... wow, es difícil, diría que casarme con... puede ser que con Dean Embrose follar con CM Punk y matar a Sasha Banks Luego tengo a Charlotte, Agee Stars y Mark Henry, esto es muy claro, mataría desde el principio a Mark Henry me casaría con Charlotte y follaría con Agee Stars ¿Cómo está? El Torito, Kelly Kelly y John Cena diría que mataría a El Torito, me casaría con... bueno, no sé, me casaría con John Cena creo es que no sé, o sea... creo que follaría con John Cena y me casaría con Kelly Kelly, pero no estoy segura Undertaker, Nikki Bella y Roman Reigns me casaría con Nikki Bella, sí eh... mataría al Undertaker y pues... me fearía a Roman Reigns Roman Reigns no me gusta, o sea, no soy fan de Roman Reigns, lo tengo que decir pero no soy la típica hater que lo odia en plan... a muerte, no simplemente no me gusta, pero lo respeto como luchador y no... alguna vez que otra pues lo critico, obviamente, porque si no tendría gracia que no me guste pero bueno, siempre lo dedico al respeto y tampoco soy en plan de insultarlo a muerte como una fan girl loca así que no me gusta Roman, pero... pues... feo, feo no es, o sea, no es mi tipo y no lo veo muy guapo pero si tengo que elegir entre el Undertaker o Roman me quedo con Roman Reigns The Miz, Seth Rollins y Nia Jax en mi canal todo el mundo ya sabe que Seth Rollins es mi marido, es mi amor platónico así que obviamente me casaría con Seth Rollins me follaría The Miz y mataría a Nia Jax y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado mucho sé que ha sido cortito, pero bueno, tampoco quería ser muy pesada en el canal y simplemente quería decir que si os pasáis por mi canal y os suscribís, me haríais muy feliz y bueno, espero que os haya gustado mucho dentro de poco, él hará el mismo vídeo pero en mi canal así que espero que os paséis también, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!